¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de Aventura de Tres por América. Soy Jessy, Nicolás y viajamos con una perrita hace casi tres años en un Fiat 128 para quien no nos conoce. La perrita se llama Sammy, nunca dijo el nombre Jessy. Les queremos contar que sabemos todos de ustedes, ¿por qué? Estamos investigando por ahí. Sí, sabemos que del 100% de la gente que nos ve, solo el 30% está suscrita, el otro 70% nunca está suscrita y nos salta en varios videos hace meses atrás que nos viene figurando eso. Así que les pedimos por favor que se suscriban a nuestro canal, es gratis. Te caemos bien y si te gusta nuestro contenido, estás viendo y te diste cuenta que no estás suscripto, es un botoncito y a nosotros nos sirve muchísimo para seguir creciendo, no les cuesta nada. Estamos con Guille, de por qué la vida vuela, su familia está en un camping y a él lo dejaron acá solo, pobre. Acá estoy, miren. Ahí está. ¿Cómo está hoy? No vuela el viento. Él ya llegó hasta Alaska en su Renault 18 y ahora va con los niños. Vean lo que es esto, nos supera a nosotros porque... Eso es ingeniería argentina, cordobesa. Lo invitamos a que lo sigan por YouTube porque la vida vuela. Amigos, vean dónde estamos en vía a cargo porque pudimos comprar la batería para el pañuel solar de 100 amperes y de buena marca. Así que ya la cargué en el auto por el Pitufín. Se va a comer 30 kilos de peso, no va a faltar electricidad. Acá está la batería para el Pitufín. Lleguimos en Oberá y estamos yendo al Salto Alverrondo. Tenemos el cumpleaños de una amiga viajera. Así que nada, vamos a pasar unos días. Como ven, está metas a llover acá en Oberá. Y llegamos al Alverrondo, de vuelta, después de un mes volvimos. Como pueden ver, hay uno, acá hay otro, allá hay otro. Están los españoles, qué lindo. Acá está, amigos, la batería. Les voy a mostrar. Acá se puede ver la batería. Vamos a ver si entra donde tenemos la otra o le tendremos que buscar otro lugar porque es muy grande. Acá, como les contamos, estamos de cumpleañito y salió competencia de ping pong. ¿Quién más ganando? ¿Nico o tío? ¡Eso! ¡Vamos, Nico, vamos! O si perdés a la play, tú vas con... ¡Buena, buena! Acá ahora va a jugar la cumpleañera contra Jessy. Acá está la Sammy. ¿Estás mirando cómo juegan Sammy? ¿Eh? Ahí el papá de Flor está haciendo el chori. Y bueno, acá estamos compartiendo esta jera. Y los vehículos acá. Acá va a punto gana. Punto gana, punto gana. ¿Quién ganó? ¡No! No podés, tenías que ganar a la cumpleañera. ¿No entendiste el mensaje? Me perdon, Flor. Yo que vos le has hecho el cumple. Porque el principiante va a estar perdedor. Acá salió ronda de perdedores. Bueno, bueno. Nico, tenés que dejar ganar a la cumpleañera, cosa que yo no hice. No le regalaste. Cosa que yo no hice hace vos. Vamos, 20 a 20. Acá se está debatiendo el final. ¿Quién será el ganador? Flor, Nico, Nico, Flor. ¿Quién ganó? Acá están a los bombazos. Tiro al blanco. Ah, esa estaba mojada. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, va. Mirá. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, va. ¡Eps! ¡Esp! 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 ¿Cómo es? ¿Por qué están jugando? Perdón Yo ¿El que pierde duerme afuera? ¡Esp! 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 Para disculpar el kilómetro de la auto estamos con lluvia y es un despelote la batería pensábamos ponerla adelante correr un poco la rueda de auxilio o sacar la rueda de auxilio y la rueda de auxilio pasarla para atrás pero definitivamente no se va a poder Nico si no entra es muy grande la batería muy alta así que mi espacio en el pitufín es cada vez más reducido va a ir la batería a mis pies Nico planea correr mi asiento más para atrás para que vaya un poco más cómoda pero bueno la batería por lo visto va a ir adentro bueno amigos acá está la batería conectada no quedó muy prolija que digamos pero bueno Flor está haciendo cocido quemado una bebida típica de Paraguay ¿no Flor? si y acá en mis redes también ¿Ves explicar Flor como lo hiciste? ya que estamos yo paso a contarles el proceso tips alas por el mundo así pueden hacerlos en sus casas vamos a colocar en un plato que no sé qué obviamente tiene que ser así de vidrio o de losa de algo de eso azúcar y yerba siempre el doble de azúcar que de yerba lo vamos a mezclar y después vamos a hacer brasas casi siempre cuando hacemos el asadito sacamos un par de brasas bien ardidas bien ardidas bien rojas las ponemos arriba y volcamos o sea como mezclamos con la brasa la azúcar y la yerba se va haciendo un caramelo y después se pone todo adentro de un un olla o algo con agua caliente ahora lo llevamos al fuego para que hierva después se cuela y tenemos el cocido quemado para tomar espectacular y acá hizo un poquito como pueden ver para todos nosotros la popu la popu acá está la popu y bueno acá como pueden ver hay unos choris para picar jajajajajaja y acá vamos a hacer un lechoncita esa hija de mil como llueve vean los fusilos que caen y los truenos es que estamos acá en el camping y estamos acompañados esta vez esta lleno de motorhome Tenemos luz Tenemos la batería nueva Podemos cargar los teléfonos Así que una situación totalmente diferente De la del video anterior Están sacando fotos Esta mañana Son las 5 de la mañana Bueno, se acaba de cortar la luz Muy buenos días a todos Acá estamos, amanecimos Con día nublado, por suerte no llueve Y allá ya están preparando la comida Nos levantamos re tarde en nosotros Son las 1 de mediodía, ya me bañé Ahora se fue a bañar Yes ¿Cómo se llama eso, tío? Con pollo, la española Con productos argentinos Esa Le puso vino blanco Salió el plato del tío Acá se apla de antes al cocinero ¡Bien espectáculo! ¡Bravo, tío! ¡Viva España! Bien llenito como queda con esta, ver Nico Miren lo que es esta Bueno, para ponerlos en contexto Con la SAMI acá Les queremos mostrar Que ahí tenemos la batería instalada Está cargando a 14.4 voltios Y acá tenemos un voltímetro La SAMI se acomoda Y les decía Acá tenemos un voltímetro Que marca a 14.3 la batería Esa es la entrada de carga Y esta es La carga que tiene la batería misma 14.3 Acá Yesi Está arreglando las cortinas Bueno, compramos tela nueva Para arreglar un poco las cortinas Porque está bastante chapelota Sí Va a salir perfecto Pero por lo menos va a quedar más prolijo Cambio de cortinas Son las cortinas que teníamos Vean La SAMI rejuñando La rompió toda Y bueno La vamos a cambiar El blackout lo vamos a dejar Pero Esta la vamos a cambiar Bueno Acá volvimos a un lugar conocido De over up Para trabajar Y vean Que hermoso puestito tenemos Las gorras nuestras Pulsera, tovillera Arito Llaveritos También tenemos piedras Collares Pulsera, tovillera En piedra Palo Santo Saumerio en hilo Saumerios tradicionales Y vean Lo que nos llegó De los chicos De Brox Grafica Calcomanías Sticker Para sumar A nuestro puestito Una gran variedad Si quieren tener Estos tickets De gran calidad Contra protección UV Y lluvia BroxGrafica.com.ar O Brox Grafica En Instagram Acá tengo la carpa Y estoy con el ganador Del sorteo Ale Romero Casualmente era de posada Así que vino a toberá Buscarla Si Eugenio Se la entrego la carpa No, gracias Gracias a vos por colaborar En serio Y que la disfruten Y acá seguimos trabajando Con el puestito Por suerte Bastante gente Y algo se está vendiendo Así que Muy bien Bueno, ya cerramos El puestito Acá íbamos a comer Unas pizzas Que está haciendo Jessy Pero A mí me duele mucho La muela Así que Nos vamos a meter adentro Y Nah, mañana será otro día Vamos a ver si el lunes Voy a un dentista Porque Tengo una carie En una de las muelas Y vamos a ver si me la podemos Vamos a ver si me la puedo hacer arreglar Vean esas terribles pizzas Que se está mandando Jessy Bueno amigos Acá seguimos en la Plaza Malvinas Hoy hicimos muchas cosas Acá está la Sani Cargamos la garrafita de 2 kilos Que estaba vacía La de 3 kilos está casi completa Fuimos a buscar un envío de saumerios Que nos envió mi abuelo Y Que vamos a lavar ropa Porque con los días De lluvia que tocó acá en Canoverá Hay ropa que se nos Juntó con olor a humedad Entonces la mandamos a lavar Para Hacimos limpieza de ropa también O sea Juntamos ropa que no usamos más La pusimos en una bolsita La dejamos al lado de un cesto de basura Para quien se lo quiera llevar Ahora Jessy está haciendo La merienda Está haciendo yogur con frutas Bananas y manzanas Que justamente ahí viene Ahí viene Jessy Traje una sopa de Una sopa Una ensalada de fruta Con yogur Una mezcla hicimos Ahí Hace un calor terrible Acá no verá 34 grados está haciendo hoy Hoy a la noche Vamos a comer con los chicos de Alas Por el mundo Última cena Porque mañana ellos se van Para Panambí Y nosotros nos vamos Para Corrientes Sí Pero antes tenés que pasar Por el médico Ah sí Saqué turno al dentista Mañana 11 de la mañana Tengo turno Exactamente me lo pueden arreglar En el momento A la mola Así no sufro más Empanadita Nico Empanadita Porque nos estamos despidiendo Inconscientemente Nos estamos despidiendo No es para aplaudir No es para llorar Los chicos de Labondio Vinieron sin Labondio Para despedirnos también Caminando Caminando 140 kilómetros hicimos Para llegar a la despedida Lleguen caminando Eso es un amigo Es un amigo Es un hasta luego No es para despedida Un hasta luego Nos vamos a encontrar todos En algún momento O no Jera También Pero es lo que sí Mi amigo Así es la vida de los viajeros ¿No? Siempre es un hasta luego Obvio que sí No hay que llorar No, no Dame un trago Bueno amigos Ya nos despedimos El ruido que escuchan El ventilador De los chicos Y nada Mañana tocan rutas nuevamente Por el Titufín Buenas noches Nos vemos mañana Está refusilando Si viene lluvia Así que Hasta mañana Adiós Hola, hola Buenos días gente Buenos días a todos ¿Cómo andan? Estamos a día Martes Lluvioso Hoy es el día Que decimos Adiós a Misiones Antes de irnos Nico tiene el turno Con el dentista Tenemos que retirar Una ropa Que mandamos a la bar Y bueno Corrientes Allá vamos Bueno amigos El turno Lo anotaron mal No sé qué onda Y se fue el doctor Así que No me puedo arreglar La mola Vinimos a buscar la ropa Tampoco está Así que No sé cuándo No vamos a ir a ver Pero bueno A la tarde está la ropa Pero al dentista No sé Y no quiero manejar Con dolor de mola Porque me Qué sé Fuego fastidioso Seguimos en la vera Estábamos camino A corrientes Hicimos No sé 10, 15 kilómetros Más o menos Y novedad El pitufino Novedad no El pitufino Empezó a fallar de nuevo Como venía fallando antes Decidimos pegar la vuelta Porque estábamos más cerca De acá de vera Vinimos a un mecánico Que nos recomendaron Pero la verdad Que no sé si tiene tiempo Tiene espacio Tiene ganas Hacer el trabajo Si bien no sabemos Qué es lo que tiene el auto La verdad Porque Nico arregló Todo lo que tenía A su alcance Y a su conocimiento Por así decirlo Pero No sé La verdad que no sabemos Mi sensación Yo me subo al auto Y ya Cada uno conoce su vehículo Conoce los ruidos El pitufino No hace el ruido Que debe hacer El motor No hace el ruido Que debe hacer Y desde mi punto de vista Y mi sensación Siento que cuando se rompa Lo que está roto ahí Y que nos está haciendo renegar Se va a hacer pelota Siento que es algo grande Pero No sabemos No sabemos Tengo una mezcla de sentimientos Ya cuando salíamos de la ruta Sentís esa cosa Que Que sabes que está fallando el auto Y en cualquier momento Te vas a tirar Bueno Esa sensación siento Y es feo salir así a la ruta Muy buenos días a todos Hoy nos levantamos con un problema Que el auto no quería arrancar O sea No giraba el burro de arranque No hacía nada Con suerte prendían las luces La rifa fue parte también Para cambiar la batería del auto Pero Quise estirarlo un poco Pero bueno Se ve que no se pudo Saqué la batería La llevé a una casa de baterías La midieron Tiene el voltaje bien Pero el amperaje La fuerza de arranque Creo que mi hijo tiene 25 No sé qué Es muy baja No No tiene fuerza para que arranque el auto Entonces bueno Vamos a comprar una batería para el auto Ahora Ya compramos una batería solar De gel de 100 amperes Para el panel solar mismo Para tener luz 220 Y anda perfecto Ahora bueno Tengo que comprar una batería de 70 amperes De ácido Para el auto Y nada Ya también compramos la tapa El distribuidor El rotor Así que La rifa no vino muy bien Para hacer ese arreglo Al pitufín Acá ya estoy instalando la batería Es de 70 amperes ¿Y la que teníamos? Ahora es de 75 Acá le traemos un poco de alegría La alegría del viaje Ella Negra hermosa Esos ojos que hermosos Esos ojos que hermosos son en el sol A ver Samy Mirame Ay que belleza Acá vinimos a ver Que controle La carga Bueno ahí chequeamos Dijo que el alternador carga bien El voltaje está bien Así que Suponemos que no deberíamos gastar más dinero Bueno Hoy nos vamos para corriente entonces Nos pega un baño Sí Con la acción Bueno Este Como vieron Nico ya conocó la batería Fuimos La medimos Todo ok Este Bueno Cuando fuimos a arrancar No andaba ninguna luz Así que Nico se puso a revisar Y nos dimos cuenta Que había un fusible Que estaba recondrada Remil y temado Este Así que bueno Son 10 y media por suerte Este Fue a A casas de electricidad A ver si consigo el fusible Yo estoy con un dolor De cabeza Terrible Hace bastante calor Allá me quiero ir a división Bueno Estamos yendo hasta el próximo Pueblito Alem Que está aproximadamente A 30 kilómetros de acá Hay un calor terrible amigos Yo no Allá está el cartel de Alem Ahí Ahí Y nada Nos vinimos por acá Porque hay un poquito De sombra Y voy a cambiar las bujías Y los cables bujías Del auto Tengo nuevos ahí guardados Así que Los voy a cambiar Porque sigue fallando Tengo las bujías Y los cables Que tenía guardados Hace un tiempo Estos son de 8 Y los que tenía puesto El auto Deberían ser de 6 Bueno amigos Ya puse todo Vamos a ver como quedó Bueno que las bujías Que saqué No estaban en mal estado O sea Estaban gastadas De uso Pero No estaban Estaban seca No tenían aceite Nada Así que No sé Bueno amigos Otra vez paramos No sé Ya creo que es la cuarta vez Que paramos Y Pitufín sigue fallando Unico Ya no sabe qué hacer Avanzamos 3 kilómetros Y vuelvo a fallar Realmente estamos Estamos cansados Estamos tristes Estamos saturados Tenemos una mezcla De sentimientos Horrible Es más Un calor Terrible Ya no vemos La hora De llegar A corrientes Y relajar Un poco Ahí Bueno amigos Conseguí un repuesto Ahora vamos a cambiarlo Y les muestro La diferencia Entre tres repuestos Acá saqué Los repuestos Esta es la aguja Que tenía el auto Vean Un mes tiene Y ya se rompió Esta es la aguja Que compré Hace un rato Primero Pero yo quería La que va realmente En el auto Aparte son cuadradas Esta es redonda Esta como pueden ver Es redonda Y es toda de bronce Digamos La punta No es de plástico Como las otras dos Así que Esta es la que va Realmente Me va a quedar Esta de repuesto Y esta compré dos Una voy a poner ahora Y va a quedar una de repuesto También Pero si Espero no renegar más Con el auto Bueno ya puse el repuesto No le mostré Porque ya estoy cansado De mostrar Darle vuelta A los problemas Con el pitufín Pero bueno Espero que haya quedado bien Y nada Ahora queda Estamos acá en Mirasoro En la plaza Ahí yo se va a comprar Un juguito Para tomar algo fresco Acá atrás mío Está la Sammy Y nada Tranqui Vamos Acá en Mirasoro Va a estar la fiesta Nacional La fiesta del mate Y la amistad Así que Vamos a hacer partícipe De esa fiesta A ver si se puede trabajar bien Y También Mirasoro Cumple 93 años De vida Así que nada Vamos a estar acá Compartiendo con el pueblo Ahí estamos Va a tomar algo fresquito Una galletita Y con esto Damos Damos por finalizado Damos por finalizado Este video Disculpen Este Es lo que podemos mostrar Estamos un poquito mejor Pero fue un día Pero fue un día bastante Pesadito Y caótico Mucho calor en la ruta No mostramos nada en la ruta Porque No veníamos renegando Yo grabé un par de cositas Sí Nos vemos en el próximo episodio Y espero que sea con mejor noticias Chau chau Hasta la próxima amigos Chau 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 chau